Hola a todos ustedes, estamos muy contentos, vamos a empezar una historia el día de hoy acerca de una fiesta de fiesta con Jesús. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en una fiesta? Yo recuerdo que las fiestas pueden ser muy divertidas como también pueden ser muy aburridas. En las fiestas también pasan cosas interesantes, cosas aburridas, cosas trágicas también. Pero recuerdo un instinto, cuando era niño asistimos a una fiesta, había habido un matrimonio en la iglesia, así que esto sucedió en una iglesia que se llama Miraflores. Y recuerdo que alguien se estaba casando de la iglesia y nosotros los niños estábamos aburridos en la parte de arriba de la ceremonia, así que nos miramos y bajamos al basement donde se iba a celebrar la recepción. Había bocaditos, había dulces, había comida, estaba el cane. Así que nosotros entramos y nos escondimos debajo de la mesa donde estaba toda la comida y la persona que estaba supuestamente cuidando cerró, aparece la puerta y nosotros nos quedamos dentro allí. Así que con los otros niñitos que estábamos, que éramos como cuatro, no nos conocíamos. Entonces comenzamos a probar los dulces y cansitos que había en esa boda. Bueno, estábamos haciendo una travesura grande porque estábamos probando y veíamos y algunos de los que probamos estaba rico y otros no estaban tan ricos. El asunto fue que estábamos haciendo travesuras a la mesa. Nadie la había tocado, ni los novios, ni los padres, ni nada de las personas invitadas. Solamente nosotros estábamos probando uno y íbamos comiendo alrededor. Por supuesto que no era una sola mesa. Eran aproximadamente cinco mesas llenas de comida y de repente nos acercamos al cane, a la torta de matrimonio. Y en esa boda parece que lo habían planeado muy bien. Había unas tiritas blancas que salían del cane blanco y entonces uno de ellos jaló. Y justo a mí me toca jalar y encuentro el anillo que la novia iba a regalar a las personas que estaban ahí. Así que ese anillo yo lo guardé y bueno, terminó la ceremonia arriba y bajaron los padres y todo y nosotros ya estábamos comidos, estábamos satisfechos. Entonces yo estaba con mi mamá y mi papá y entonces mi mamá me encontró el anillo en mi bolsillo y yo le conté la historia. Bueno, hoy día vamos a hablar de una fiesta con Jesús. Jesús no era una persona aburrida. Jesús también le gustaban las fiestas, la buena comida, que hubiera jugo o vino. En ese tiempo no era el vino que uno se embriaga, era un jugo de vino que ellos preparaban. Jesús a veces pedía a las personas que conocía que le invitaran a su casa para hacer unas fiestas. Así que a Jesús le encantaba las fiestas. A veces piensan algunas personas en la iglesia que uno tiene que ser como esas dentistas, tiene que ser aburrido. Pero a Jesús le gustaba la comida, le gustaba comer pan con pescado. Y alguna vez tú deberías tratar de comer pan con pescado para ver que es una delicia. Especialmente cuando es un pan de pita, que es el pan que Jesús comía. Y también tú puedes darte cuenta también que a Jesús le encantaba estar en fiestas. Siempre estaba en la fiesta de Simón el Leproso, en las bodas de Cana, en la casa de... Le gustaba la comida que cocinaba Marta. Así que a Jesús le gustaba comer porque comer es una de las cosas más lindas. Y estar en una fiesta puede ser algo divertido, una experiencia. Te puedes recrear. Pero lo importante es que esa fiesta que asistió Jesús estaban... No solamente sus discípulos y la gente que seguía en él también había enemigos. El versículo de memoria de este se encuentra en Juan 2.11. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La fiesta que Jesús participó con su madre, con su familia, porque era un pariente que se estaba casando, era una fiesta de matrimonio. Dios y Jesús instituyó el matrimonio cuando casó a Adán y a Eva. Ellos tuvieron su primera fiesta y fue la fiesta donde ellos dos solitos con los animales y la naturaleza. Y Jesús pudieron, ellos celebrar su boda. Así que dice en Juan 2.1.12 que al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús porque se casaban unos parientes. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tengo vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que os dijera. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestro de sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha de vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua del pozo, llamaron al esposo y dijo, todo hombre probó el agua hecha en vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. Y dijeron, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Bueno, Jesús fue a una boda y los que fueron invitados estaba la madre de Jesús, porque era un pariente de Jesús que se estaba casando por allí. Y Jesús fue invitado con sus discípulos. Así que en esa boda, si fueron doce discípulos, para la familia de Jesús debió haber mucha gente invitada. Pero cuando Jesús llega a esta boda, hace una diferencia, porque Jesús ya estaba teniendo la fama de que era el Mesías, de que era el que estaba predicando, el que estaba anunciando que el reino de Dios había acercado por Juan. Ahora Jesús estaba asumiendo su ministerio. Dice que faltó vino. Yo creo que cuando alguien hace una fiesta, quizás tu mamá ha hecho una fiesta, quizás ustedes en Navidad hicieron una fiesta, lo que no debe faltar nunca es comida y bebida. Si falta una o la comida o la bebida es una tragedia, porque la gente tiene sed, la gente tiene hambre, y lo que tiene que ver siempre es abundancia en una fiesta. Y parece que el vino se acabó. Parece que la persona que planificó todo eso, o bebieron mucho antes, pero no era un vino que embriagaba, porque yo no me imagino a Jesús borracho, y a los discípulos tampoco. Así que vino la mamá de Jesús y le dijo, Jesús, no hay vino. Pero Jesús suple todas las necesidades. Mi Dios puede suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Ahora Jesús le dice a su mamá, mujer, ¿qué tengo yo con esto? Todavía mi hora no ha llegado. Pero la Virgen María tenía una fe en que Jesús podía hacer algo importante. Ahora, Dios suple nuestras necesidades materiales, porque lo importante en esa boda no era la comida, era la ceremonia en sí. Pero era una necesidad en ese momento, porque la fiesta se podía cortar, se podía terminar, la gente iba a tener una molestia, y los novios iban a salir avergonzados. Así que nosotros a veces tenemos, Dios siempre puede suplir nuestras necesidades, y Jesús dio esa necesidad, que faltaba vino. Pero dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por su cuerpo que habéis de vestir. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se la han añadido. O sea, uno a veces, cuando no debe preocuparse, porque si mañana tú vas a tener para comer, tú confías en Dios, estás trabajando, estás usando sabiamente el dinero, Dios te va a dar la provisión necesaria. Estamos en una pandemia, aquí en Norteamérica, muchos hermanos han conseguido comida, las iglesias han tenido food bank, donde consiguen comida, y le entregan a las personas. Algunos van a otras iglesias y lugares del gobierno y pueden encontrar una comida, porque aquí en Norteamérica es así. Muchas personas así han alimentado y van de un lugar a otro, y esas son bendiciones que Dios da a las personas. En nuestro caso, nosotros como hijos de Dios, no hemos pasado hambre, hemos tenido pan, hemos tenido una abundancia, porque Dios, confiamos en Dios y en nuestras, Dios nos satisface nuestras necesidades. Dios también satisface nuestras necesidades emocionales, más profunda. Me imagino que estaría preocupada la Virgen María, porque no había vino, y la gente estaba teniendo sed. Entonces el vino, no podían tomar agua, por supuesto, porque era una fiesta, así que ella tenía una necesidad emocional. Ella quería que la fiesta fuera perfecta, y más si estaba Jesús, así que ella va a donde Jesús, para que no solamente le dé el vino, sino que también le ayude en esa necesidad, en esa angustia que ella tenía. También hay que reconocer que Dios suple nuestras necesidades espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso quiere decir que también había una lección. Jesús estaba allí, no solamente para pasar un buen momento en esa boda, sino porque él estaba diciendo que él apoyaba el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que Jesús estaba también dando un énfasis a la importancia que tiene el matrimonio dentro de una familia adventista, dentro de la misma iglesia. Ahora, Dios nos da las cosas con libertad, Dios nos dio a su Hijo, así que ahora Jesús tenía que la fe que tenía la Virgen María en este momento cuando le dijo no hay vino. Y Jesús tampoco no tenía el dinero suficiente como para comprar para una fiesta. Posiblemente la fiesta ya era en la tarde o en la noche o en el día y necesitaba un buen vino. Así que Jesús nos da con libertad, libremente, todas las cosas que pedimos. Ella hizo un pedido, ella no pidió pan, no pidió carne, no pidió manjares, ella lo pidió lo que en ese momento ella necesitaba y entonces se necesitaba para esa fiesta el vino. Su madre le dijo a los que le servían hacer todo lo que le dijera. Ahora, ella, la, la María era, no era la encargada de organizar la fiesta porque dice la historia que había una persona que estaba encargándose de ver que todo saliera perfecto. ¿Verdad? Hay una persona que siempre es la encargada de ver si la comida está lista, si a ver si hay vino, dónde se van a sentar los invitados, la decoración y esa persona es responsable. Pero María fue un helping hand, María fue una ayuda. Aunque ella no estaba encargada, ella sabía que podía colaborar. A veces cuando tú vas a una fiesta hay personas que no colaboran. Más bien ellos están exigiendo que los atiendan. Recuerdo mucho una amiga que ella llegó a una fiesta y lo primero que ella pidió fue que la atendieran, saber dónde estaba su mesa cuando las personas ella se había equivocado de fiesta. La fiesta era una semana después y había llegado una semana antes porque ese local lo alquilaban para fiestas. Así que ella llegó y exigía una atención especial pero de luego descubrió que esa no era la fiesta que ella tenía que asistir sino la próxima semana. Así que María era una persona que vemos una cualidad importante que ella ayudaba. ¿Verdad? A pesar que ella era la invitada, ella ayudaba en esa fiesta y entonces le dice a los siervos con respeto con respeto dice hagan todo lo que les diga. Entonces Dios siempre sonríe cuando las personas son voluntarias, ayudan y hacen las cosas con obediencia y especialmente de todo corazón. Así que estos hombres fueron y siguieron a Jesús y estaban en la expectativa de que iba a ser este hombre con el vino. Me imagino que ellos pensarían y dijeron bueno, vamos a ir a una tienda cercana o maybe en alguna casa alrededor, hay una casa alrededor donde se puede comprar vino o tienen vino para esta fiesta. nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ser obedientes de corazón si estos hombres fueron obedientes en seguir a Jesús nosotros también tenemos que ser obedientes y obedecer los mandamientos de Dios ¿no es cierto? Y hacer las cosas con fe ¿no es cierto? Hacer de la mejor forma tenemos que ser voluntarios ¿no es cierto? Aunque aunque no somos los encargados nosotros podemos ayudar a otras personas ¿por qué la obediencia es tan placentera para Dios? Porque prueba que en verdad lo amas. Jesús dijo ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Así que fue una experiencia bonita esta fiesta entonces Jesús le dijo a estos hombres llenen esta tinaja de agua eran seis tinajas grandes que contenían tres cántaros cada uno o sea que era un era un tamaño especial tú puedes ir a YouTube y descubrir cómo eran las tinajas en el tiempo de Jesús y dijo Jesús que llenaran con agua y dice que llenaron con agua hasta arriba ahora en esa época no había esos té que uno echa el líquido y se convierte el agua se junta con ese líquido y se mezclan y forman de naranja o de fresa o del sabor que tú quieras en la época de Jesús no había eso así que estos hombres me imagino que se quedarían sorprendidos pero hicieron sin preguntar por qué sin preguntar llenaron la tinaja de agua ninguno de ellos de estos hombres le dijeron hoy por qué lo que ellos necesitan es vino no agua ¿no es cierto? simplemente ellos hicieron la parte ¿no es cierto? su parte ellos hicieron la parte que les correspondía que era llenar el cántaro de agua pero Dios hizo el resto así también cuando tú haces un trabajo para Dios tú tienes que obedecer a Dios de corazón hacer con buena voluntad hacer las cosas lo mejor que puedas y el resto déjase lo que Dios lo va a hacer mi mandato es ser fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya tú puedes tú puedes hacer un trabajo para Dios primero tú tienes que hacerlo de corazón hacerlo voluntario tienes que hacer tu parte y el resultado déjalo que Dios se encarga de hacerlo ¿no es cierto? y eso es importante la presencia de Jesús hace toda la diferencia Jesús suple todas nuestras necesidades Dios sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón y haz tu parte Dios hará la suya ¿y qué sucedió? pues bueno dice que el hombre probó el vino el hombre probó el vino y cuando probó el vino dice que llamó al novio y le dijo mira cuando alguien hace una fiesta primero da el mejor vino cuando la gente ha tomado suficiente vino le ha dado el vino que no está tan bueno es porque ya la gente se ha empalagado ya no tiene el mismo sabor porque ya lo está tomando mucho y entonces le dice ustedes han hecho al revés ustedes han hecho han dado el vino más feo y luego están dando el mejor vino ahora yo te pregunto si tú comes un caramelo que no tiene un buen sabor y luego comes un caramelo de mejor sabor ¿cuál te va a saber mejor? o sea Jesús había superado en ese milagro no solamente la costumbre sino también había superado el sabor el sabor entre comer primero algo desabrido y luego probar algo que tenga mejor sabor así que nosotros nos podemos dar cuenta que en esa historia que los discípulos vieron ese milagro porque de hecho los ojos estaban puestos no solo en los novios sino en este joven nazareno que decía ser el mesías y que había sido presentado por Juan como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que inmediatamente dice que él probó la gente vio ese milagro porque los criados serían los primeros en decir miren pasó un milagro llevamos él nos nos hizo llenar los cántaros con agua y nos mandó que le diéramos de probar al mayordomo y cuando lo probó esa agua era vino en una época donde no había tintes o polvito de 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 refresco que se podía combinar y encima ese vino estaba superior al vino que habían que se había terminado yo creo que esa boda fue una fue una boda que la gente salió con una expectativa los discípulos creyeron en él los hermanos de Jesús confiaron en él María la madre de Jesús confió confió en él y estaba segura que Jesús podía ayudar ante esa angustia que ella tenía de que en esa fiesta se había acabado el vino así que ese fue el primer milagro que Jesús hizo en 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 una boda en Cana y lo interesante es que tú si tú te pones a pensar esa boda no fue un fracaso yo creo que la gente ese matrimonio por muchos años contarían esa experiencia no había fotos en ese lugar en esa boda no había fotos pero sí había buenos recuerdos la gente que estaba allí recordaría y comentaría y le contaría a otras personas lo de la experiencia que habían pasado esa historia está escrita en la Biblia y es una historia muy impactante que te muestra a ti que con Jesús las cosas son diferentes nadie salió borracho nadie salió infeliz probaron un agua convertida en vino la gente salió contenta salió con una nueva experiencia salían con preguntas porque preguntarían ¿y ahora qué sucede? ¿qué va a pasar con quién es este Jesús? ahora Jesús puede convertir el agua en vino y Jesús lo convirtió el agua en vino porque era una necesidad no lo hizo por presumir Jesús mismo le dijo a María ¿por qué me pides esto mujer? si aún esto no es mi época y Jesús no fue descorte con su mamá él le tenía confianza y le dijo mamá ¿cómo tú me vas a meter? como sucede muchas veces cuando uno conversa con la mamá y le dice mamá ¿cómo tú me vas a pedir eso a mí? si tú sabes que yo no estoy preparado para eso y Jesús le dijo todavía estoy empezando mi ministerio pero ella estaba segura de que Jesús iba a hacer algo y Jesús usa el agua ¿cierto? no lo hace aparecer de la nada había agua manda llenar los siervos toman el trabajo ninguno de los siervos le dijo oye pero lo que queremos es el vino no agua pero ellos sin preguntar obedecieron esta historia nos enseña muchas cosas primero Dios apruebe el matrimonio Dios excuse me Dios apruebe el matrimonio segundo cuando uno llega a una boda es porque ha llegado Jesús no se zampó a la fiesta Jesús fue invitado y él asiste porque Jesús le encantaba la fiesta Jesús fue no fue solo fue con sus discípulos y estaba María y sus hermanos según tercero que hubo una necesidad María estaba ansiosa preocupada entonces ella recurre a Jesús cuando tú tienes un problema tienes que recurrir a Jesús con cierto Jesús le dice mujer todavía no ha llegado ni tiempo pero aún así él hizo para ayudarle a crecer la fe de su madre y no decepcionarla y que ella deje esa angustia así que cuando tú vayas de Jesús tú tienes que contar tus angustias y tienes que esperar la respuesta que Dios te da a tus oraciones Dios puede decir que sí Dios puede decir que no Dios puede decir que espera un poco pero Dios siempre va a contestar a tus oraciones y a tus pedidos de tres formas sí no y espera un poco luego que sucede le dice a los hombres tienen que hacer las cosas que les diga así que ellos lo miraron a Jesús nunca posiblemente lo conocían y Jesús le dice llenen estos seis cántaros con agua ellos lo llenan lo hacen de buen corazón no hacen preguntas no reclaman no le no le dicen mira queremos vino no agua ellos hacen el trabajo y dejan que Jesús haga lo demás cuando tú haces un trabajo para Dios tiene que ser lo mismo tú tienes que hacer lo mejor que puedas porque lo estás haciendo para Dios de buen corazón sin preguntar sin dudar y deja que Jesús haga el resto así que Jesús le dijo coja un poco de vino y llévenselo al 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 mayordomo al encargado de la fiesta y el mayordomo lo prueba y entonces la persona que le dio se sorprendió y le llama al novio y le dice ven 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 cuando hay una fiesta se acostumbra primero dar el vino bueno y luego dar el vino que no está tan bueno pero ustedes han hecho al revés han guardado el mejor vino y lo están dando ahora y lo mismo sucede cuando Jesús hace un milagro hace cosas que la gente no comprende Jesús cambió las costumbres ahora Jesús estaba diciendo que hay que dar siempre lo mejor porque con Jesús siempre vamos a dar lo mejor así que los resultados son mejores así que este hombre se maravillaron en la en la en la boda se comentó lo que había sucedido fue el primer milagro los discípulos creyeron que Jesús era el Mesías su madre y sus hermanos y fue una boda impactante cuando vayas a una fiesta siempre recuerda de la historia de la boda de Caná donde Jesús asistió porque te enseña te enseña el amor que Jesús tiene por aquellos que en momento de necesidad recurren a él solamente déjate guiar haz lo mejor que tú puedas y Dios te va a dar grandes resultados no había fotos en aquella época no había videos no había grabaciones pero lo que quedó escrito es que ha inspirado a muchas películas a muchas culturas acerca de la boda de Caná así que si tú quieres pasar bueno a Jesús te invita a una fiesta que va a ser en el cielo en esa fiesta se va a dar vino se va a dar buen pan se va a dar buena fruta y tú tienes que hacer solamente lo que María hizo confiar en Dios hacer lo mejor para Dios entregar tu vida a Dios tener fe en Jesús leer tu Biblia orar y compartir con otros este evangelio ahora te pregunto si tú quieres ir a esta fiesta en el cielo será inolvidable no va a faltar comida ni sillas ni mesas no va a faltar nada porque será la fiesta del Cordero la cena del Cordero donde nosotros podemos realmente estar con Jesús por toda la eternidad una historia hermosa que tiene gran enseñanza para nosotros así que compártelo porque fue una fiesta inolvidable Jesús no era una persona aburrida era una persona que le encantaba en la fiesta disfrutaba de las conversaciones de comer de beber y esta fue la única fiesta donde él ayudó por el pedido de su madre convirtiendo el agua en vino que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana